El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Como siempre les digo mi gente, hoy les tengo un tremendo programazo y nos vamos con mi primer invitado que es un amigo de la casa, un hombre de una larga trayectoria musical, él es cantautor y nos viene a presentar su más reciente sencillo que se titula Eres Rey. Así que le damos la bienvenida a mi hermano y amigo Eliezer Figueroa. Eliezer, ¿cómo estás, brother? Saludos, brother. Qué bendición. De verdad que estoy súper emocionado de estar en este momento, ¿verdad? Juntamente contigo en Hits Forever. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de este sencillo. Cuéntame, ¿cómo llegó esa inspiración? Porque me imagino que el tema es tuyo, porque tú casi todo lo que tú cantas es escrito por tu letra, por tus manitas. Pues mira, esa canción, hace unos años atrás yo fui parte de un grupo, de un worship team que se llamó Living Word. Dentro del proyecto que se hizo en aquel momento, básicamente, hay mucho que se llama Caleb Manzano, que fue quien escribió esa canción y la cantábamos cuando íbamos en tiempos de adoración, en distintos lugares que fuimos visitando. Cuando esa la cantábamos, esa la cantábamos, era parte de la lista que hacíamos, ¿verdad? Del repertorio que teníamos, pero nadie la había grabado. La canción me pareció muy interesante y cuando tuve hace unos años, ¿verdad? Atrás la oportunidad de decir, ¿qué tal si la grabo? Pues entonces fue una de un proyecto, de este proyecto que se llama Vivo, ¿verdad? Que viene a raíz del testimonio y de todo lo que he vivido en los últimos 15 años. Estoy vivo, por eso es que el proyecto se llama así, Vivo por su gracia, Vivo por su amor. Y de ahí surgió esta canción, ¿verdad? Y ahí la llevé a que Abel González, el arreglista, hiciera toda la música allá en República Dominicana, que es lo que hoy está plasmado ahí en esa canción. ¿Y de qué habla? ¿De qué habla este tema? Fíjate, yo creía que el compositor debe sentirse halagado porque casi todo lo que tú grabas es composición tuya. Pero siempre me ha dado esa oportunidad, me la he dado yo mismo, de que no todas las canciones en mis proyectos sean mías. Por eso es que hay canciones de Charlie Hernández en un momento, de René en otro, de Michael Rodríguez en otros proyectos. Porque me gusta la variedad dentro de un concepto del proyecto, que no todas suelen a mí. ¿Ves? Porque tarde o temprano, cuando tú escribes ocho canciones, tarde o temprano una a otra se parecen. Y me gusta también tener como que un surtido de canciones y le doy la oportunidad que por lo menos en el proyecto hayan dos o tres canciones diferentes dentro del proyecto. Pero eres rey, no es otra cosa que la exaltación que tenemos nosotros como adoradores hacia Dios, ¿verdad? De que debemos entender que debemos celebrar en todo momento, a pesar de las circunstancias y lo que podamos estar viviendo. Él es Dios, él es rey, él es nuestro señor, él es nuestro salvador. Y hay que celebrarlo porque su amor y su bendición siempre nos está llevando de una gloria a otra gloria, de una bendición a otra bendición. Y si este es un videolíric, ¿quién realizó el videolíric? Se llama Sebastián Gómez, es argentino viviendo en Brasil. Y que por unas amistades lo conocí en el tiempo de la pandemia y de esa manera empezamos nosotros a tener muchos contactos. Inclusive él vino acá a los Estados Unidos, lo conocí, pero él está trabajando en muchas películas y filmes, series allá en Brasil. Para el mercado mexicano. Entonces, cuando me dio la propuesta, ¿qué tal si lo hacemos como un videolíric diferente? Me dijo. Y yo dije, bueno, vamos a hacerlo. Porque tiene una historia, pero también tiene un momento de que la gente pueda plasmar a través del video. La felicidad de cómo se celebra aún en distintas partes del mundo, no necesariamente en Puerto Rico o en Estados Unidos. Así que hay una variedad que se ve en el proyecto. Estamos viendo la foto por ahí. Dice, eres rey. Esa es una de las escenas del videolíric. Ajá. Eres rey. ¿Lo puedes ver allá, Eliezer? Sí, sí lo veo. Bueno, Elie. Nosotros siempre, ¿verdad? Los cercanos, los amigos de Eliezer, le decimos Elie. Pues Eliezer. Exacto. Este, Eliezer, ¿dónde ya pueden conseguir este sencillo y toda esta nueva producción, que son temas hermosos? Tengo el privilegio de tener la producción. ¿Dónde la pueden contactar para que la puedan tener? ¿Y dónde te pueden contactar a ti para invitaciones? Porque ya tú no estás en Puerto Rico. Al menos mucha gente no sabe que ya tú no estás en Puerto Rico. Estás en Texas, ¿verdad? Correcto. Estoy en Dallas, Texas. He tenido la bendición desde este punto estar corriendo por el este de los Estados Unidos. Acá también he tenido una grande bendición. Y he llegado a Puerto Rico también en otros momentos. Mi número es 813-504-366, 813-504-366. Sigue siendo el número, yo creo que desde hace como 10 años. Estamos ahí, pero en las plataformas digitales está esta música. Incluso estamos en la propuesta de sacar alguna de las pistas. De hecho, ya hay alguna, inclusive la que tú cantaste conmigo. Amén. ¿Verdad? Debajo tus alas. Ese proyecto también están a la consideración de las personas a través de YouTube. También pueden estarlo mirando. Y ahora vamos a ver el video líric de esta canción. Exacto. Así que llegó el momento, Eliezer. Gracias por estar conmigo. Sabe que esta es tu casa. Siempre que haya algo nuevo, usted me llama. Y ahora a disfrutar. En la voz de Eliezer Figueroa, el tema. Eres rey. ¡Disfrútalo, mi gente! ¡Disfrútalo, mi gente! Vamos a celebrar la grandeza de nuestro Dios. Dios, 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 Dios. Vamos a proclamar la libertad que nos ha dado Dios. Llenaste el vacío que había en mi corazón. Por eso con recogido cantaré a mi Señor. Por eso te alabaré. Por eso te adoraré. Por siempre yo proclamaré y te diré que eres rey. Vamos a celebrar la grandeza de nuestro Dios. Dios, 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 Dios. Vamos a proclamar la libertad que nos ha dado Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Llenaste el vacío que había en mi corazón. Por eso con rego sigo cantaré a mi Señor Por eso te alabaré, por eso te adoraré Por siempre yo proclamaré y te diré que eres Rey Rey Por eso te alabaré, por eso te adoraré Por siempre yo proclamaré y te diré que eres rey Rey Y continuamos con este tu programa Hit Forever Y mi próximo invitado es vocalista de una banda muy querida y conocida en toda Latinoamérica Con canciones como El Paragua, Niña de Mis Ojos, entre otras Y nos han bendecido con muchas producciones Pero hoy viene a presentarnos su nueva propuesta musical titulada Buscándolido Así que le damos la bienvenida a Giovanni de el grupo Pescao Vivo Saludos Giovanni ¿Qué tal amigos de Hit Forever? Soy Giovanni Olaia, vocalista de Pescao Vivo Les envío un abrazo y muchas bendiciones desde Bogotá, Colombia Estoy muy feliz de que me hayas invitado a tu programa Y aquí estamos para que sepan en qué anda el pescado cao Para nosotros es un privilegio Giovanni Tenerlos por primera vez aquí en Hit Forever Y yo quiero que me hables de este nuevo tema, este nuevo sencillo Buscándolido Sé que se trata como de un homenaje y me gustaría que compartieras a todo el público ¿Por qué grabar Buscándolido? Bueno, mira que el año pasado nos sorprendió la noticia de la partida del cielo de Ulises El vocalista de la banda Rescate Una banda que desde la pre-adolescencia nos influenció Quise siempre tener una banda como Rescate Y aquí en Bogotá cuando había concierto y yo era un pre-adolescente Le decía a mi papá y a mi mamá que me llevaran Cuando los vi en vivo me nació la idea de tener un ministerio así Que hablara de Jesús a través de una música fresca Que le llegara a los jóvenes Y desde mi pre-adolescencia viendo por diferentes canales cristianos Me enamoraba yo de la música y del mensaje de rescate Así que fue de gran influencia para mí Con los años pues armo pescado vivo Estuvimos con rescate tocando en muchos escenarios En Argentina, Centroamérica, Colombia, Estados Unidos Muchos países estuvimos juntos, muchas anécdotas Y el año pasado cuando llega la noticia de la partida Ulises Una sorpresa triste para todos Sabemos que está con Dios Pero pues nos hace falta aquí en la tierra Así que el año pasado Nos llegó esta idea de poder hacer un homenaje Al legado de Ulises Yo lo admiro también como compositor Es arquitecto, fue arquitecto como yo soy arquitecto Así que desde muchos puntos de vista lo admiraba Y lo admiro Y lo que queremos es a través de este homenaje Con mucho cariño y con mucho respeto Decirle gracias por el legado que dejaste Gracias por enseñarnos a buscar lío Buscando lío una canción que rescate Lanzan en el 2007 La traemos nosotros Tal vez son 13, 20, casi 15 años después Para que muchas generaciones Escuchen este mensaje confrontador Este mensaje que nos anima A seguir predicando de Jesús A pesar de la adversidad Son tiempos extremos donde la iglesia Está siendo muy perseguida Y pues Jesús buscó lío a través de su mensaje Así que nosotros vamos a buscar lío A través de lo que hacemos Esto es un poco Todo lo que está sucediendo ahorita Con Pescado Bio Justo ayer lanzamos el sencillo Que está en YouTube En todas las plataformas digitales Y de todo esto se trata Buscando lío Jerry ¿Qué es lo que ustedes quieren transmitir Con este tema? A toda esa gente Que a lo mejor Nuevas generaciones Que a lo mejor No escuchó este tema ¿Verdad? En la voz de la gente de rescate ¿Qué quieren infundir? Cuando escuchen este tema Y que quieren llevarle a la conciencia El objetivo de Ulises Con esta canción y de rescate Fue decirle al pueblo cristiano Que cuando se sientan perseguidos A raíz de su mensaje No se sientan que están mal Sino todo lo contrario Él dice Finalmente a Jesús lo persiguieron Por el mensaje que dio Que iba en contravía A lo que tanto en el tema social Como en el tema religioso Se esperaba en ese momento Donde Jesús estaba en la tierra Y finalmente por su mensaje Es que terminan crucificando a Jesús Ulises y rescate Nos enseñaron que Precisamente Un cristiano debe seguir Esas pisadas de Jesús Y debe dar el mensaje Que está en la Biblia A pesar de como te digo El día de hoy La iglesia es muy perseguida Yo creo que Desde hace muchos años No se sentía una persecución A la iglesia cristiana Como en estos tiempos El mundo completamente Está siendo progresista Nos vemos Vemos el mapa Por ejemplo A nivel político De América Está totalmente Girado a la izquierda Y todo este tema El progresismo Va en contravía De los valores Y los principios De los cristianos Así que está siendo Un tiempo De mucha persecución Pero esta canción Nos anima A seguir hablando Lo que tenemos que hablar A no negociar Ni un centímetro De lo que está en la Biblia Que es muy claro Y de eso se trata Buscar lío Hay que decirle A las nuevas generaciones Hay que incomodar Así te hagan bullying Así te persigan Eso va a agradar a Dios Hicieron un video Que lo vi Me gustó Y ahorita lo vamos a estar viendo ¿Dónde lo hicieron? Lo rodamos aquí En la ciudad de Bogotá En un hotel En una de las instalaciones De un hotel Muy hermoso Que se llama El Black Tower En una zona muy central De Bogotá Tiene un restaurante Que cualquiera de ustedes Algún día visita a Bogotá Se va de para atrás Porque se llama The Imagine Está basado en una canción De los Beatles Entonces tú Es un piano Grande en el techo Es el bombo De la batería Colgando en el techo Los cubiertos Con los que comes Es una guitarra Una batería O sea Es un restaurante increíble Aparte Este hotel Tiene una terraza 360 grados Para mirar a Bogotá Así que en este lugar Lo rodamos Junto a un artista Colombiano Que se llama Ferariza Un artista urbano Que precisamente Le metió todo este flow Del rap Así que ahí está Buscando el lío En todas las plataformas Digitales Y el video Que hay en YouTube Para que lo puedan buscar Y vivir ese mensaje ¿Y dónde los pueden contactar A ustedes? Bueno a través De las redes sociales Hoy en día La gente Contacta a uno Directamente Jerry Lo que es Facebook Instagram Twitter TikTok La gente nos escribe Internamente Y pues como te digo En Spotify Deezer Apple Music Amazon Music En todas las plataformas Digitales Pueden encontrar nuestra música Y ya sabes que hoy en día Los artistas Estamos muy conectados Con los seguidores Nos interesa mucho Que el mensaje Pueda llegar Y que la gente Pueda contagiarse Con lo que viene Pescado vivo Amén Gio Gracias por estar con nosotros Y yo voy a tener Una primicia Me voy a arriesgar Te comprometo A que vuelvas con nosotros Y tener un programa Completo Del historial de ustedes Amén Claro que sí Amigos de Hit Forever Vamos a estar en un especial De toda la historia De Pescado vivo Porque hay mucho Gracias Jerry Eso es Así que a disfrutar Este temazo En la voz de Giovanni Y el grupo Pescado vivo Así que disfrútenlo Mi gente Si estás buscando lío Estás buscándome A mí Si estás buscando lío Estás buscándome A mí Locos Tantos Que no tienen miedo Ojos Labios Juegan con el fuego Tienen Tienen Pero entregan Buscan Nada Ríos En el luz Si estás buscando lío Estás buscándome A mí Buscándome Lío Estás buscándome Si estás buscándome Si estás buscando lío Estás buscándome A mí Buscándome Lío Estás buscándome A mí Ellas Tocan Donde más te duele Ellos Dicen Lo que no conviene Como Niños Para ver lo eterno Vieron Sombras Que curan Enfernos Si estás buscando lío Estás buscándome A mí Buscándome Lío Estás buscándome Si estás buscando lío Estás buscándome A mí Buscándome Lío Estás buscándome A mí Buscando como siempre El equilibrio De mis premios Sin encontrarme Tan indios soberbios Se manejan de mala manera Ahí me planto Con mi furia Y mis críos Armando lío Navego en una América En una atmósfera Que me asfixia Revolución de ángeles Reclaman justicia Lastiman lo que ven Porquerías Que no dan enseñanza Y eso avanza Sin esperanza Se alza el bandolero Al ataque Al rescate Si estás buscando lío Estás buscándome A mí De que sirve el precio En la mano del necio Para cumplir sabiduría Si estás buscando lío Estás buscándome A mí ¿Quién diría? Masos como corderos Y asutos como serpientes Valientes Estás buscando lío Se apagará la lámpara De los impíos Buscando lío Se apagará la lámpara Si estás buscando lío Estás buscándome A mí Buscando lío Estás buscándome Si estás buscando lío Estás buscándome A mí Buscando lío Estás buscándome A mí Gracias por ver el video. Y continuamos con este programa Hit Forever y nos vamos con mi próxima invitada. Ella es dominicana, radicada en Miami, es cantautora y nos viene a presentar su nueva propuesta musical titulada Vaso en sus Manos. Así que Hit Forever le da la bienvenida por primera vez a Evelyn Durán. Hermana Evelyn, saludos. Saludos, Jerry. Saludos a toda la audiencia. Qué bendición poder compartir con ustedes. Muy contenta de estar con ustedes en esta tarde. Qué bueno, qué bueno que está con nosotros. Y vamos a lo que, como decimos, a lo que vinimos, ¿verdad? A hablar de este hermoso sencillo Vaso en sus Manos. Hermana Evelyn, ¿cómo llega esta canción a su vida? Bueno, la historia de la canción es muy interesante. Una señora que hace cuadros, que pinta cuadros. Ella me, bueno, me solicitó comprarle uno. Y estaba mirando diferentes obras de la que ella hizo. Y me llamó la atención mucho una de un cuadro donde está una vasija y están dos manos dándole forma a este cuadro. Y yo le dije, déjame comprarte ese. Y cuando llego a la casa, me quedo contemplando el cuadro. Y de repente me llega a la mente lo que la palabra habla en el libro de Jeremías. Creo que es el profeta Jeremías, donde dice que el profeta fue a la casa del alfarero. Y de ahí, pues, me nació la inspiración de Vaso en tus Manos, diciéndole, pues, hablando de que Dios es ese alfarero que le da forma a nuestras vidas. Le da forma de acuerdo a su voluntad en nuestras vidas, sacando de nosotros lo mejor. Y por eso el tema Vaso en sus Manos. ¿Qué quiere transmitir a través de esta canción a toda esa gente que escucha este tema, que quiere llevarle a la mente, al corazón, a su conciencia? Bueno, lo que la canción, la intención de la canción es la siguiente. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles en nuestras vidas, situaciones donde nosotros no tenemos el control, donde a veces perdemos el control, a veces queremos organizar todo, queremos empezar a planificar de la A hasta la Z, ¿no? Cuando en tal tiempo vamos a hacer esto. Y planificar no es malo, al contrario, es bueno. Pero muchas veces hay situaciones que se salen de nuestro control. Y la canción habla de que somos vasos en las manos de ese alfarero. El alfarero es el que sabe cómo darle forma a nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros dejamos que ese alfarero haga su perfecta voluntad en nosotros, entonces vemos los resultados con exactitud de lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Que dice la palabra que es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, si estás viviendo situaciones en tu vida donde se te han salido ciertas cosas de las manos, entiende que tú estás en las mejores manos. Estás en las manos de ese alfarero perfecto que tiene un plan perfecto para tu vida. Amén. Amén. Así es. Amén. Así es. Amén. Este, no solamente usted hizo este, grabó este sencillo, sino que hizo un videoclip. ¿Dónde hicieron este videoclip? Amén. Así es. Bueno, hicimos el disco, lo grabamos en el 2021, el disco completo de 10 canciones. Y dentro del disco está esa canción, Vaso en tus manos. Recientemente hicimos una versión nueva, que es lo que estamos promocionando, una versión acústica. Y eso lo hicimos en nuestra iglesia, en un tiempo precioso, donde estuvimos en un tiempo de adoración, alabanza y testimonios. Fue un tiempo maravilloso, ahí tomamos la oportunidad e hicimos el video acústico. Estamos viendo, creo que la foto, una foto de ese momento del video. No sé si la puede ver allá. Sí, así es. Cantando con los músicos. ¿Dónde pueden conseguir este tema allá? Está en todas las plataformas digitales. El video está obviamente en YouTube, en mi canal, Evelyn Duran Music. Y ahí van a encontrar no solamente este, sino todas las demás canciones. Son 10 temas, como había mencionado. Diferentes géneros musicales. Ahí tenemos un poquito de todo. Tenemos balada pop, tenemos adoración, alabanza, merengue, bachata. Así que no se van a aburrir con Evelyn Duran. ¿Y dónde la pueden contactar, hermana Evelyn? Me pueden contactar en mi correo, es la forma más fácil. Evelyn Duran Music o evelynduran23.com Y como de llavo. Sería evelynduran23.com Y ahí con mucho gusto le vamos a atender. Pues llegó el momento, hermana Evelyn. Vamos a ver su videoclip de este hermoso tema, Vaso en sus manos. Así que usted, siéntese ahí, comodito, a disfrutar de la voz de nuestra hermana Evelyn Duran con su tema, Vaso en sus manos. Gracias por estar con nosotros y sabe que esta es su casa. Amén. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones para todos. Y usted, a disfrutarlo. Cuando oras y derramas Tu vida en mi altar Mi cielo se conmueve Y en ti quiero habitar Levantas tus manos Y mi nombre dulce llamas Me gozo cuando veo Que en mi amor Que en mi tú descansas Porque vaso en mis manos eres Vaso en mis manos eres Te limpio, te pulo Mío eres tú Porque vaso en mis manos eres Porque vaso en mis manos eres Vaso en mis manos eres Te puse nombre Mío eres tú Cuando oras y derramas Tu vida en mi altar Mi cielo se conmueve Y en ti quiero habitar Levantas tus manos Levantas las manos Levantas las manos Y mi nombre dulce llamas Me gozo cuando veo Que en mi amor Que en mi tú descansas Porque vaso en mis manos eres Vaso en mis manos eres Te limpio, te pulo Mío eres tú Porque vaso en mis manos eres Vaso en mis manos eres Te puse nombre Te puse nombre Te puse nombre Mío eres tú Cuando en el desierto estás Al cielo puedes mirar Y mis manos te sostendrán Te levantarán Porque vaso en mis manos eres Porque vaso en mis manos eres Vaso en mis manos eres Te limpio, te pulo Mío eres tú Porque vaso en mis manos eres Vaso en mis manos eres Te puse nombre Mío eres tú Mío eres tú Mío eres tú Mío eres tú Y como siempre queremos saludar a todos nuestros aspeciadores A la gente linda de Floristería Pétalos Allá nuestra hermana Maribel en el 787-785-3737 A Lilis de todo un poco Especializados en tres meses En bizcochos Usted la consigue en el 787-943-7830 Y como siempre les digo mi gente Búsquenos en nuestras redes sociales Vaya a Facebook Dele like a nuestra página Y suscríbase a nuestro canal de YouTube Y le da la campanita Para que usted sepa cada vez que suben los programas nuevos Así que no se mueva Quédese en sintonía Como siempre en este subprograma Hits Forever Classics Classics Hits Forever Yo te quiero amar Sigo buscando maneras Te quiero entender Pero no encuentro razón Porque tu amor Nunca se rinde Y va Y va Si esa forma extraña Tengo de sentir Si a pesar de todo Puedo resistir Indudablemente tú Estás en esto Cuánto me has amado A pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Indudablemente tú Incondicional Has rescatado mi vida Tu fidelidad Vuela por sobre el temor Porque tu amor Nunca se rinde Y va 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 Si esa forma extraña Tengo de sentir Si a pesar de todo Puedo resistir Indudablemente tú Estás en esto Cuánto me has amado Cuánto me has amado A pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Corres el vero Y devuelves el cielo A mi amanecer A mi amanecer Me amas Me amas Con cero Y a cada momento Me haces saber Que me quieres bien Si esa forma extraña Si esa forma extraña Tengo de sentir Si a pesar de todo Puedo resistir Indudablemente tú Cuánto me has amado Cuánto me has amado A pesar de mí Atraviesas toda la tormenta Indudablemente tú Oh Indudablemente tú Eres indudablemente tú Indudablemente tú Indudablemente tú Y continuamos con este Tu programa Hit Forever Y nos vamos con mi próximo invitado Él es amigo de la casa Y ha estado con nosotros Él es comunicador Escritor Y ahora Jefe de prensa De Expolite 23 Es el fundador De RCM Comunicaciones Y nos viene a hablar De lo que será Expolite Así que le damos Nuevamente la bienvenida A Rai Corea Rai Bendiciones Hola Jerry Qué gusto saludarte De verdad Es un honor estar con Toda tu audiencia Y definitivamente Muy contento Y agradecido Por estas palabras tuyas De la casa Eso me hace Sentir muy honrado Y agradecido Y de verdad Mi casa también Es la casa de todos ustedes Amén Rai Ven acá Cuéntame ¿Cómo es eso ¿Cómo es eso de que ahora Eres jefe de prensa De Expolite? ¿Cómo llega eso A tus manos? ¿Y cuál es la labor? Porque yo te conozco Con mucho sombrero Pero este sombrero No lo conocía Bueno Te cuento Te cuento rápidamente Que nosotros Hace aproximadamente Unos cuatro años Fundamos una empresa De comunicaciones Que se llama RCM Comunicaciones Pues basado Por un poquito De experiencia Que tenemos En los medios De comunicaciones Y que nos hemos Preparado Por esa línea Lo hice Como un proyecto Paralelo A toda la parte Ministerial Que yo estoy Desarrollando Este que Bueno Que el señor Ha puesto en mis manos La verdad es esa Este Entonces Poco a poco Ha ido teniendo Auge Ahorita estamos Asesorando Diferentes ministerios Tanto iglesias Tanto a nivel personal Desarrollando Imagen Comunicación Estrategia Todo lo que tiene que ver Con la comunicación Personal Grupal Y empresarial Yo soy Bueno RCM Es la directora De medios de comunicación De Mike Silva Internacional El evangelista Se hacen cruzadas En todo el continente Este año Por cierto Tenemos tres Minnesota Portland Y Cusco Perú Y Por esa Por esas Que podríamos decir Por esa gracia Del señor Únicamente Hablando con la directora De Expolis Yadira Pues ella me dice Pues yo quiero que RCM Sea El director de medios De comunicación De Expolis De De este Expolis Entonces Bueno A mí me sorprendió Yo dije Bueno Este Así Imagínate Me hicieron quedarme callado Porque me quedé sorprendido Y eso es mucho decir Entonces yo dije Bueno Y vamos para adelante Entonces hemos Ido desarrollando En esta Nueva etapa En esta nueva etapa De Expolis En esta nueva etapa De Expolis Estamos Estamos viviendo esto Y Y ha sido muy interesante De verdad Ha sido muy interesante Y preparándonos Para todo lo que viene De verdad Que va a ser Algo espectacular En este Expolis En el Caribe Imagínate Eso A eso iba Primeramente He visto como Con unos cambios Hasta Expolis con nombre Legacy Que yo sepa ¿Verdad? Tú me Tú me Corriges Nunca había escuchado Que Expolis tuviera un nombre No sé si estoy en lo correcto Si Si no es así Pues yo no lo había escuchado Pero Esta vez noté que Expolis Legacy ¿Qué es Legacy? Legacy Bueno La palabra es Legado Y es precisamente Y es precisamente El legado Que Expolis Quiere dejar La visión de Expolis Mucha gente Dice Es que Expolis Está cambiando No, no, no Expolis Se está expandiendo ¿Por qué? Porque Todas las personas Que han pasado Por Expolis Han dejado Una huella Impresionante Han hecho Cosas Espectaculares Mari Tamayo Como directora Wow Yo Mari Tengo un agradecimiento Que si me pongo a hablar Me puedo quebrantar En este momento Porque ella ha sido Una persona De mucha bendición Para mi vida Y muchos ministerios Y ella dejó Una base Impresionante Y ahora Esta nueva etapa De ella Lo que está haciendo Es expandiendo Esa gran visión Que es Expolis Tratando Tratando De seguir Expandiendo Lo que se ha dejado ¿Por qué? Porque lo que se ha dejado Es impresionante Pero ahora El señor Lo está demandando más Entonces La gran pregunta Jerry Amigos Es ¿Cuál es el legado Que tú vas a dejar A las generaciones? ¿Cuál es el legado? Y esa fue una pregunta Que se hizo ¿Cuál es el legado Que vamos a dejar A las generaciones? Entonces A partir de eso Se empezó a construir Un Expolis Fuera de Miami ¿Por qué? Porque hay un agradecimiento Por más de 30 años A Latinoamérica Que han venido Por ejemplo De Puerto Rico ¿Cuánta gente No ha llegado a expolir? De Dominicana ¿Cuánta gente No ha llegado a expolir? De Perú De Ecuador De Argentina De Costa Rica De Uruguay Eso es Amén ¿Cuánta gente Se ha pasado? Entonces Hay muchas personas Jerry Que dicen Yo no podía ir a Miami Pero ahora Dominicana Así es Así es Ray Tenemos que ir En una pausa musical Y regresamos Porque esto está interesante Así que no te me muevas ¿Ok? Quédate ahí Así que Nos vamos con música Y regresamos Con Ray Corea Un saludo Lo así que максимale La En tus brazos seguro estoy, en tus brazos confiado estoy, si tus manos sostienen las mías, si tus manos dirigen mi vida, en tus brazos seguro estoy, en tus brazos confiado estoy, si tu amor hoy gobierna mi vida, si tu amor me sostiene y me cuida, nada temeré, nada temeré, nada temeré, si tu estas conmigo Señor, nada temeré, nada temeré, nada temeré, si tu estas conmigo Señor. En tus brazos seguro estoy, en tus brazos confiado estoy, si tus manos sostienen las mías, si tus manos dirigen mi vida, en tus brazos seguro estoy, en tus brazos confiado estoy, si tu amor hoy gobierna mi vida, si tu amor me sostiene y me cuida, nada temeré, nada temeré, nada temeré, si tu estas conmigo Señor, nada temeré, nada temeré, nada temeré, si tu estas conmigo Señor. Señor, 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 Señor Si tú estás conmigo ahora, de tu mano yo me sostendré Si tú estás conmigo, nada te veré Has cambiado el temor en victoria, yo voy de frente camino con fe Si tú estás conmigo, nada te veré Y si ando en valle de sombra de muerte, tú vas conmigo yo no temeré Yo no temeré, yo no temeré ¡Vamos! Si tú estás conmigo yo, nada te veré Y en ti confiaré, nada te veré Pues tú has sido mi confianza, nada te veré Eres tú mi esperanza Nada temeré Nada temeré Nada temeré Si tú estás conmigo, Señor Señor, uuuh, 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 uuuh Nada temeré Nada temeré Nada temeré y regresamos con este tu programa GIF Forever hoy con Ray Corea Ray perdona que te interrumpí no 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 yo sé que hay música que hay que escuchar hermano pero que estamos ansiosos y sedientos de saber de Expolite dinos cuéntanos mira dentro de lo que está pasando en este en este Legacy 23 que va a ser del 27 al 29 de abril en la República Dominicana en el Zambil una de las cosas que precisamente Expolite se está expandiendo es que vamos a ir a hacer una visita a una de las cárceles más no sé cómo podría decirlo más fuertes que hay en la República Dominicana que es la victoria ¿cómo? Expolite va a ir a hacer una visita evangelística a una cárcel es parte de la expansión de esta visión vamos a ir juntamente con el evangelista Mike Silva vamos a ir con Jucum y otros ministerios vamos a ir a un tiempo de evangelismo dentro de la prisión ¿por qué? porque eso es parte del legado que se quiere dejar eso es parte del legado ir precisamente a esos lugares porque Expolite no es solamente música no es solamente libros es ese aprendizaje esa instrucción esa capacitación de evangelismo por ejemplo el día martes perdón miércoles 26 hay un entrenamiento para líderes y pastores que se llama Uno Más el equipo de Mike Silva Internacional con diferentes ministerios estamos dando una capacitación para el tema de evangelismo entonces como te repito eso es parte de expandir una visión no es reducir expandir la visión yo creo que Ray yo creo que no solamente eso sino de que cumplir la gran comisión que para eso fue que el señor nos mandó totalmente totalmente entonces imagínate que van a haber conferencias de entrenamiento evangelismo CBC La Voz va a estar llevando la academia van a haber más de 40 medios de comunicación va a haber una escuela de autores va a haber conciertos de adoración también va a estar la gente publicadora de Sony Music va a estar Adarga también va a estar Claro Music en fin va a haber muchos medios de comunicación y personas invitados como por ejemplo la doctora Liz Millán el grupo Grace Rubinsky va a estar Juan Paileni también Elius Peraza Mike Silva entre otros vamos a estar haciendo partes y medios de comunicación que van a llegar van a llegar de Puerto Rico desde Inglaterra Colombia México Estados Unidos Argentina Costa Rica entonces es muy diferente es un es un expolite yo digo muy caribeño pero que sí definitivamente tiene una conciencia en este tiempo de que hay que dejar un legado y es una urgencia que tenemos en nuestros corazones ¿Dónde dónde se pueden registrar toda esa gente que quiera registrarse que quiera ir estamos viendo por ahí uno una foto dice www.expoli.com es ahí Ray correcto ahí tienen que registrarse ahí se tienen que registrar y quiero decirles algo muy importante ponga su nombre registre su ministerio registre lo que usted va a hacer este hay cambios hay cambios que se han hecho antes se decían se ponía mucha información pero la gente se perdía en la información entonces ahora se está condensando muchísimo esa información para que sea más sencillo me inscribí listo con inscribirse usted se inscribe en expolite tiene acceso a todo lo pregunte a qué puedo entrar con este no con inscribirse el pago de la cuota usted tiene acceso absolutamente a todo ¿puedo ir al concierto? sí, sí, puede ir al concierto a todo ya no tiene que este monto y este monto no, no a todo va a tener acceso a ser parte de todo entre a www.expoli.com y ahí usted puede registrarse Ray ¿qué podemos ver este año en la cuestión de literatura en lo musical en lo de conferencias? mira en conferencias vamos a estar dando conferencias en las escuelas de capacitación de la academia conferencias por ejemplo como el uso del chat GPT no sé si alguien conoce lo que es el uso del chat GPT o sabe que es el chat GPT pues yo lo invito para que vaya pero es la inteligencia artificial vamos a estar hablando acerca de la inteligencia artificial se va a estar hablando también acerca de temas de la iglesia virtual y la iglesia presencial cómo podemos manejarla en el tema de la literatura se van a estar dando talleres específicos porque hay muchas personas en este tiempo que quieren escribir un libro pero no saben cómo hacerlo entonces se van a estar dando herramientas como eso se van a estar teniendo tiempos de adoración con Cal Sloima con el grupo Grace se van a estar también compartiendo por ejemplo con Rubinsky que ustedes lo conocen un famoso rapero músico urbano se van a estar compartiendo con ellos también talleres donde se van a estar hablando acerca del por qué hago la música que hago y eso tiene que ver mucho con identificar cuál es nuestra visión cuál es nuestra misión qué otra qué otro detalle te quiero dar por ejemplo la capacitación en el tema de evangelismo va a estar muy importante y otro detalle muy muy y esto es algo que no lo había dicho en ningún medio y lo voy a decir aquí en exclusiva primicia 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 la escuela de capacitación de John Maxwell se va a ser presente en Expolip 2023 es por primera vez se va a ser presente en la escuela de John Maxwell este y eso eso va a ser algo impresionante porque ellos van a estar ahí ellos quieren invitar a la gente se capaciten así que por eso el nombre legado cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestra generación amén tremendo así es mi querido bueno Ray ya me dicen que nos tenemos que ir pero rapidito se puede en verdad registrar www.expolip.com correcto ahí inscríbase registre su ministerio registre su medio de comunicación registre usted es escritor no necesita estar a través de una casa literaria muy grande no 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 vaya vaya Ray gracias mi hermano un abrazo un abrazo a la distancia saludos a todos y usted no se mueva que es en sintonía con CTN internacional será hasta la próxima el pasado programa fue presentado y producido por senda.fm para CTN internacional